¡Tres, dos, uno! Te llamaremos Hanna porque te gustan las flores ¿Hanna? ¡Qué bonita pareja! Pero, mientras esté contigo, creo que podré encontrarlas ¡Hanna! ¡Hanna! Y ahora, será feliz Será muy feliz, estoy seguro Por siempre Por siempre La maestra de las bromas, Takagi-san, la película Para ellos, este será el verdadero comienzo